En este tiempo de carnaval es justo descansar, no hay ningún problema, pero ojo, mucho ojo con el pecado. En este tiempo de carnaval también, a colación de que se está descansando, se peca, y eso es terrible. Le dejo justamente aquí un video en el cual se debe recordar cuál es el valor del amor y cuál es el horror que le debemos tener al pecado. Que Nuestra Señora le guarde, no se olvide de inscribirse en la misa de este día viernes que vamos a tener en la tarjeta de aquí, y por favor vea el siguiente video. Respetos humanos son todas esas formas en las cuales yo quedo con miedo o con recelo de hacer algo en favor de Dios, por miedo al que dirá la gente. Es más o menos, no sé cómo se diga en México o en Colombia, en Argentina, el que dirán. Que yo no hago cosas, no hago lo que debería hacer por el que dirán. O sea, por ejemplo, yo tengo un estampo, usted está con su devocionario del corazón de Jesús en el coche o en el bus, en el camión, y está con su devocionario y dice, yo quisiera rezar, pero le da mucha vergüenza. Y dice, no, Dios mío, que saco mi devocionario, que más adelante le puedo decir cómo lo puede conseguir, me voy a persignar aquí en el coche o en el bus o en el camión. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, bueno, y todo eso son respetos humanos porque son cosas que, si no fuera porque las otras personas me están viendo, yo lo haría sin problema. Por eso es súper importante realmente entender qué es y saber cómo combatirlo. Y le tengo un excelente consejo para apartar los derechos humanos o para combatirlos. Gracias a Dios no es mi consejo, sino es de Santa Margarita. Por tanto, es mucho más interesante. Y lo vamos a analizar, bueno, más que eso, a conversar en el video del día de hoy. Lo que sí le pido es que, por favor, se quede hasta el final. No va a ser un video muy largo, pero realmente es muy importante verlo. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Y justamente en esta línea de lo que le estaba diciendo, bueno, antes de eso le pido disculpas porque aquí estoy acomodándome donde encuentro una esquina para grabar un video para que salgan todos los días como es la promesa al corazón de Jesús y para no perder el impulso tan importante en este apostolado, ¿no? Le pido de todas maneras, usted me haga el favor de comentar cómo le van pareciendo estos videos y si usted sabía, ¿qué eran estos respetos humanos? Hay muchas personas que saben, pero hay otros que no. Entonces, por eso hay que, de todas maneras, repasarlo. Bueno, al inicio ya explicamos, ah, y antes de que se me olvide, solamente dos cosas muy breves, una de ellas es importante. Que, por favor, no se olvide de pedir su devocionario. Este devocionario está disponible para todos quienes quieran ser parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, llamando al, en México, al 5584217810, 5584217810, o en Ecuador al 61333. Y si llama fuera de Pichincha, le pone el 02 adelante. Y si usted se une al grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, le vamos a enviar ya el devocionario, no sale bien por la luz, parece, bueno. Se ve, ¿no? Bueno, el devocionario del Corazón de Jesús, para que usted tenga la mano, ahí usted tiene más, con esto tiene más motivos para vencer los respetos humanos, para que tenga la mano algo donde rezar, algo que le muestre y le recuerde que usted también es un devoto, una devota del Sagrado Corazón de Jesús, y las gracias que en realidad eso trae para todos nosotros. Bueno, ah, bueno, y la otra es que por favor se suscriben a este canal, que es completamente gratis, y así usted queda, quedamos, usted y yo, en contacto con este Divino Corazón en sus mensajes. A ver, esta es una carta un poco extraña, ¿sabe? Porque no tiene, le escribe a una madre, solamente le pone una religiosa de Santa Úrsula. Bueno, hemos leído un par de cartas, de esas de Santa Margarita, pero no tenemos el nombre de la afortunada receptora de estos mensajes. Pero bueno, lo importante en sí es el mensaje, mire lo que le dice. Y es algo bueno comenzar así, buen ánimo, buen ánimo, es algo que yo también le puedo decir a usted, adelante, o sea, es duro santificarse, pero vale enteramente la pena, enteramente. Pues sólo los esforzados, mire esta frase, es maravilloso, anótela, sólo los esforzados ganan el cielo. Muy bueno, sólo los esforzados ganan el cielo. Es decir, para quien quiso el camino fácil, no va a ir al cielo. Las cosas tienen que ser difíciles. Tenemos que esforzarnos en este mundo para ganar la gloria y la felicidad enterna. Y por eso, usted ya puede repetir, sólo los esforzados llegan al cielo. Hay que realmente tenerlo eso súper. A veces la vida es dura. Algunas personas nos escriben, nos dicen, yo no sé si quiero tanto a Dios, y si rezo tanto porque me manda enfermedades, mi hermana está mal, mi mamá enfermó de nuevo. De pronto es por eso, porque sólo los esforzados llegan al cielo. Si la cosa está fácil, preocúpese un poco. Tal cual así. Bueno, bien sabéis, le dice Santa Margarita, que la vida religiosa, eso aplica sobre todo a quienes son religiosos, religiosas, pero a todo católico en sí, es preciso hacerse continua violencia. Ah, continua violencia. Es decir, bueno, no significa que usted se va a cortar un dedo, pero lo que sí puede hacer es esforzarse de a poco, de a poco, de a poco, y que nuestro Señor le vaya de a poco, o sea, paso a paso perfeccionando el alma. Y qué mayor bien podría haber, querida amiga, le dice, ah, no, perdón, me equivoqué aquí, una buena religiosa y un buen devoto del sagrado corazón de Jesús, debe estar siempre en ese continuo ejercicio de morir a los placeres. Un par de veces ya escuchamos eso nosotros. Es decir, en ese ejercicio continuo de morir a los placeres. Habíamos dicho, niéguese algo, uno de estos días, niéguese algo, niéguese un chocolate, está con ganas de chocolate, no se lo coma, y ofrezca eso por su santificación. Y es difícil, usted va a ver, porque usted piensa, bueno, pero es un chocolate nomás. Y no, no está mal, no es pecado, y claro que no es pecado. Es esforzarse y renunciar a las cosas lícitas mismo. Es eso. Pero vale la pena. Siempre que usted se esfuerce, así sea, no comiendo un chocolate, piense, en el cielo voy a comer muchos más chocolates. O en el cielo realmente habrá una felicidad eterna, entonces este pequeño sufrimiento vale la pena. Os deseo fiel correspondencia, dice Santa Margarita, os deseo fiel correspondencia a la gracia siguiendo las luces que nuestro Señor os da. No debemos aspirar en todos, en todo, cuanto hagamos, más que unirnos a Dios y a nuestro Esposo crucificado. Y eso es cierto. Es decir, nosotros realmente en todo debemos querer seguir a nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros buscamos placeres desmesurados, sabiendo que nuestro Señor murió en la cruz. Pero para esto, y aquí va el consejo del que le decía, pero para esto es preciso a no nadar y pisotear. Miren, la expresión me pareció impresionante. Pisotear es, usted pisotea algo que es muy bajo, ¿no? Que si una cucaracha se le aparece, usted la pisotea. O sea, es decir, como algo bajo. Exterminar con el pie es lo más bajo que pueda haber. Puede pisotear todos los respetos humanos que ponen tantos obstáculos en nuestra perfección. Ojo, en nuestra perfección. ¿Por qué le digo? Los respetos humanos muchas veces, muchas veces no son pecado. Es decir, pecado puede ser un pecado contra la pureza. Un pecado de ira, por ejemplo. Un pecado de no amar a Dios sobre todas las cosas. Ir a esos shamanes que hay un pecado terrible. Pero esto interfiere en nuestra perfección. Es decir, nosotros no nos vamos a perfeccionar, no vamos a subir en esa escalera de la santidad hasta que no comencemos a romper esos respetos humanos. Imagínese, usted me pone por favor en los comentarios si sabía esta historia. Y bueno, con esto y acabo la carta. Es una carta pequeña. San Juan Bosco. Usted sabe, él tenía visiones del cielo y del infierno, ¿no? Y San Juan Bosco en una ocasión vio el infierno y dice que caían las almas como lluvia, así, como lluvia al fuego. Y el ángel, que le estaba mostrando todo, dijo que esas almas caían por respetos humanos. Y si no me equivoco, si usted sabe, en los comentarios me lo pone. Fue el mismo San Juan Bosco que dijo, los respetos humanos es lo que más almas lleva al infierno. Porque vamos de a poco cayendo, cayendo, cayendo en un mar terrible, que no tiene prácticamente fin. Es realmente una cosa triste. Bueno, vamos a terminar esta carta de Santa Margarita. Y dice lo siguiente. Os aconsejo, Santa Margarita, a su amiga, que os dirijáis al sagrado corazón de Jesús. Imagínese. Usted ya puede decir eso. Sagrado corazón de Jesús, mi refugio contra los respetos humanos. Realmente que nos permita el sagrado corazón de Jesús romper todas esas cosas que nos atan a no amarlo como deberíamos amarlo. Sigue y vea el sagrado corazón de Jesús. Si queréis salir victoriosa de vuestros enemigos y encontrar la fortaleza y consuelo que necesitáis y que Él no ha de rehusaros. Qué bonito eso. No me parece el hecho de pensar que usted tiene alguien que esté solo para usted. El hecho de pensar que hay alguien que está tal cual pensando solo en usted y viendo cómo le ayuda. Dios está pensando en que usted hoy va a tener tentaciones y está buscando cómo ayudarle. Usted solamente no le cierre la puerta. Y lo que le pido de manera especial es que comente. Ah, bueno. Y no se olvide de a todos quienes puedan llamar para pedir. O sea, primero para que formen parte del grupo de familias del sagrado corazón de Jesús y con eso tengan su devocionario y algunas sorpresas que ya estamos preparando. En México al 5584217810 y en Ecuador al 61333. Sí, bueno. Que la Virgen Santísima le bendiga que el sagrado corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. Le pido que ponga en los comentarios qué le parece esto de los respetos humanos. Y bueno, espero el video haya salido hoy bien. Me ponen en los comentarios qué tal fue. Espero no se haya cortado ni nada. Y le pido muchas oraciones para poder seguir un video diario por el sagrado corazón de Jesús y para seguir todos acercándonos más a ese divino corazón. Que Nuestra Señora le bendiga y el sagrado corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre terminamos diciendo corazón del Salvador... Perdón. Ya se me olvidó. Como siempre terminamos diciendo que viva Cristo Rey que viva el sagrado corazón de Jesús y que viva el inmaculado corazón de María. No se olvide que pueden escribirse en el grupo de familias del corazón de Jesús en el primer enlace en azul debajo de este video o en, si no me equivoco, es en la parte de acá. Sí, si no me equivoco, en una tarjeta que aparece aquí. Y también si todavía no se ha suscrito, aquí aparece una imagen y ahí usted puede ya entrar en el canal y no se olvide de activar la campana. Eso es importante. Si la Virgen Santísima y el corazón de Jesús nos permiten, nos vemos entonces el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!